Seguro que la primera vez que usaste WhatsApp te sentiste como un pulpo en un garaje y sin embargo ahora te parece lo más natural del mundo. Y es que la transformación digital es más fácil de lo que parece, es cuestión de acostumbrarse. ¿Quieres entrar en el círculo de empresas que impulsan su negocio y aprovechan nuevas oportunidades? Llega más clientes, aumenta tus ventas, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y gana en competitividad gracias a la mejora de la atención de tus clientes y la apertura a nuevos mercados y a nuevos modelos de negocio. Miguel, Edigi Vot, el primer Vot diseñado para la dinamización de cursos online y yo te esperamos el martes 26 de febrero. En la primera edición más de 100 empresas y personas autónomas actualizaron sus estrategias con herramientas y soluciones innovadoras. ¡No te quedes atrás! Gracias por ver el video…